Verónica Castro publica foto de ella y se hace viral por lo bella que se ve y anuncia que posiblemente ya hizo su última película pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que la actriz y cantante leyenda de méxico Verónica Castro publicó una imagen a través de su cuenta oficial de twitter una imagen en donde la actriz luce con orgullo sus canas pero también luce con orgullo su belleza y se ve espectacular dicha imagen sin duda de inmediato se hizo viral y los comentarios positivos hacia su persona de inmediato se hicieron saber sin embargo también compartió la portada en la que recientemente sale de la revista caras en donde igual luce espectacular luciendo sus canas y la edad que orgullosamente ya aporta sin embargo para dicha edición compartió que hizo una película al lado de natasha dupeyron quien la interpretará en su versión más joven sin embargo él confesó que tal vez esta película pueda ser la última que haga en su carrera profesional ahí habló también de lo que significa ya dejarse al natural y lucir con orgullo su edad por lo que dijo hasta mis cejas me las tapan y si una cana más o una cana menos que más da si me hubiera esperado unos años más hubieran salido con el pelo blanco natural completamente esta cinta es como un refresh para mí porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida así lo confesó la artista dejando a sus seguidores no muy felices ante esta confesión pues esperaban seguir viéndola en algunas películas o producciones la película de nombre cuando sea joven es una película dirigida por raúl martínez y producida por eugenio derbez que tiene como sinopsis a una viuda de 70 años que se da cuenta que se está convirtiendo en una carga para su familia cuando un día de repente recupera misteriosamente su apariencia física de cuando tenía 20 años verónica castro asegura que dicha película fue un manjar para ella pues se sintió muy feliz y a pesar de que no tiene 70 años asegura que es un número que ya le empieza a gustar pues ya va para allá y aseguró el número 70 está en todos lados me llamaron de televisa para hacer los 70 años se juntó con mis 70 años y el rostro del heraldo fue en 1970 así verónica castro asegura que tal vez sea la última película que vean donde participe ella y no sólo eso sino que también luce sus canas y su edad con orgullo no no Gracias por ver el video.